esta gente le agarra freio detrás de cámara muchas y ahora les vamos a mostrar lo que hacen detrás de cámara si ahora esta pareja vamos a mostrar háblenos de ustedes y de verdad que la que está escudido ya la vas a dejar ahora está aprovechando mira yo con él mira muchos dicen que yo no quiero tontún si es cierto de quererlo no lo quiero es cierto que lo agarro como que es trapiador pero no es porque no lo quiere lo que pasa es que es muy pasmado mira te voy a apiar la frente te he pasmado si es cierto no hay que aclarar mucho dicen que yo agarro las pilas a tontún puede ser cierto por la que pasó que pasó ya no yo también mira yo con este enfermo mira a ver si él come yo no como porque no le dejan no pues si como ahorita te damos si decías que si comillas no mira yo con este tengo una relación digamos privada que nadie la sabe si es verdad yo fui su primer amor en su vida su primer hombre yo con él nos llevamos bien así nos llevamos pues no mira o sea yo si digamos si él necesita un favor y yo lo puedo hacer yo se lo hago es igual o al revés viceversa si yo voy a la casa de él y yo ando hambre yo como si siento cierto si para gente que tengo la confianza de entrar allí aunque estén llevados y todo que yo sé que ni se va a molestar igual yo ahí en casa no yo sé que no porque bien se siente si uno que bien se siente si se siente se mira y eso es cierto a los otros es que es muy vivo mira es que es muy chinchos igual yo y nosotros que estos los agarramos y todo va a pelear vaya y así como les decimos este era el semejante a este yo los encapotamos se encapotan si no eso de que fue tu primer encapotamos es que le van arriba si es que que se sube no no los encapotamos es que los enojamos pues pero encapotamos bien fello si dale que ya no diga los primeros que brinca a mirar son ellos no no le hay si si tuntun desayuno amor cena por eso que tia tuvo su gran ahorro y mira la casa esa por eso que tia tuvo su gran ahorro y mira la casa esa por eso que en la casa si eso no nos trabajábamos juntos y todo el robo te voy a explicar algo que tal vez muchos ya lo saben muchos también no lo saben mira antes mucho antes del canal el canal tiene va para 8 años para mi 8 va para 8 años digamos que 8 años atrás 10 años atrás tuntun hacía la musumil por parte y yo hacía la musumil por parte yo le ayudaba a él y él me ayudaba a mi otra cosa en las tardes no teníamos nada que hacer nada nada que hacer mira yo desayunaba donde la carne veníamos de trabajar y almorzaba donde la carne me venía para la casa sola a cambiarme preparaba a bañarme preparaba mi hondilla mi matatilla que me iba a decir el corvo y a terminar la fauna llegamos del tuntun es cierto llegamos del tuntun le damos vamos nos íbamos tipo una en la tarde tipo cinco meses veníamos ya con una costanada de palomas ardillas ah ya venían con las palomas ustedes entonces llegamos alineamos y todo y a la niameca lo preparaba el siguiente día otra vez todo mira era cuestión todos los días y voy a preguntar y David con razón a ustedes lo mira cualquiera que está lloviendo sale espérenme no y así y por eso es que yo íbamos allí con la niameca o sea yo tengo una gran confianza obviamente siempre lo he reventado y hablando de eso vos de todo lo contrario conmigo yo siempre andaba con el de pequeño se andaba con la esmeralda y yo siempre que llegaba a la casa en tía celida ella siempre me decía o sea que la comida que era la misma te la comía y vos te acabas la comida no había ahorro y llegamos así con ellos porque nos hemos creado juntos como hermanos para allá para acá todos tanto las mujeres como los hombres allí y vos te comías la delia y te comías la delia ajá y viceversa para acá de las familias de las familias que más nos hemos unido más creo que solo las mujeres tía celida los mejillas pineda los demás antes pasábamos solos juntos en familia creo que más nos llevamos así a ciencias con ustedes ahí con la otra familia pero ya no es igual no es el mismo rollo tienen la misma confianza que puede bromear pero es otro rollo es otro rollo porque con estos cabrismas yo te digo que hay que vivir con este loco yo la quisiera volver a vivir yo la he escuchado camarada mirad cabras que llevamos en el camino papá no eso yo nunca lo hice hay que si eso no se dice loco y lo de la cabra que te vio David que dice y allá donde la cabra por eso no lo dejas ir allá hoy a la boda y mirad otra cosa también digamos con digamos en la casa de Tuntumir otra vez donde tío Ruppe yo con el viejo Ruppe yo casi no le digo tío yo le digo solo viejo Ruppe y una vez mirad me dieron cara de agarrar una piedra de estripaja en la frente una persona me dijo que porque yo no respetaba a don Roberto que yo era menor que él y que era mentillo y que era una persona de respeto pero por qué no te andan vos y yo digo ay señor dame por cierto lo que pasa es que el que no te conoce que te compre por eso dicen que no es bueno juzgar el mango anda sin o sin saber la historia sin conocer el recuerdo el recuerdo el recuerdo que vuelva hay una paloma mirad ve enfocarla así como jardín en el aire les pegaba yo mirad ve ahí pa de verdad de un padre brincaba para la ceiba y este loco mira con 10 dedos y cuando se caminaba yo ya estaba que brincaba loco mirad si si ni que comer tiene boco eso y de esas son las únicas que han sobrevivido de tantas eras él me era una vez dijo mira palabras dijo mi respeto para ustedes dijo yo jamás había probado ardillas dijo pero que rica dijo así como la preparada venía a meta si la carne se abre pero las comí si pero yo ardillas no ella es mucha no si mira loco jurón no ha comido no hombre no ha comido jurón jurón tacuacín tal vez si yo soy pobre loco pero yo así al extremo de no 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 otra cosa está muriendo pero a veces mirad es que mirad era desgracia esta mirad yo no entraba a la cocina de palitos así y llegaba a la olla vasilla llegaba aquí vasillo una libre sal entonces mirad que decía yo esperadme me voy a un atestido mirad te voy a comenzar con más cosas me voy a atestido aquí estaba el hoyo de mi palma que bárbaro a no hay a mi arraqueta mano aquí tu jurón vengase pa pa para sacarlo y que tiene que comer un jurón así sombo y no pero yo no le hay que ser pobre pero no que jurón el mismo tacuacín casi lo mismo bañado que es bueno los jurones pa jejeje yo en lo personal si he comido tacuacín pero ese jurón si nunca es grandecito hermano y en el cueva porque yo he comido tacuacín yo andaba porque se estaba jodiendo pero vaya shhhh vaya déjala pues que te pasa ahí hay zorra dejala que es independiente ahhh tocalo a los hombres porque cuando el estarracano no le han quitado la mano no pues si mirave es como el tacuacín mirave me tengo un pato miras una toallita me diré es que es ya de las 2 y 6 hermanazo desprecia don bavo desprecia un plato pollo de carne pero un tacuacín cada vez que viene siempre tiene el tacuacín tacuacín o el kuzuco pero el tiene que comer el kuzuco pero ardilla jurón mira un día vamos a ir a tirar no 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 si me van a dar ardilla no yo la amo y yo te voy a intentar y te voy a decir que ibas a pensar que es tal vez un pollo la voy a echar de ver porque así es el pedacito de carne mira yo desde la vez que se le murió la ardilla a la señora yo desde entonces siento lástima por ella yo quiero una ardilla ah la ardilla el sabor mirave después mira sabes que al jefe el jefe este hombre no mataba a uno no pero a él no le ven las cosas mirave el hombre no mataba a uno un chimbolo ni valor lo agarraba mira agarró un bici a tirar con los otros solo tirando imagínate en que esos dos me metieron al jefe también no para eso son los animales papá no pero demasiado jose david demasiado pues y es que aquí mira que ver los animales claro que los maten sabes cuáles animales son protegidos aquí por la ley cuáles estos mira el garrobo el pezón el pezón el el mapache el cuzuco también el cuzuco el cuzuco también el cuzuco lo puedes cazar solo en temporada que no está peñada mmm el el venado el venado en una zona porque no aquí otra cosa dicen ay que por esto matando a paloma por cazador digamos si tuntún y yo vamos a tirar un día podemos matar 100 a la blanca entre los dos que no pasa nada si las van a hartar porque aquí no me van a dejar desperdiciar un día 200 palomas crees que es suave 100 entre los dos ah perdón son 50 palomas por persona y las van a hacer en arroz blanco y en la casa mira vos yo venía con 2 3 a 3 a la blanca y en la casa estaban las policías cheval y le dije yo me la mata a ti y vas que yo me fijao y ojo no entré ey agarró pues me dijo el nuestro si ay son buenas si le digo es que ya las va a prepararme no para la tarde las comemos y yo apuntado serio me dijo todavía que las ha preparado para comerlas no te dije es que no te dije no te dije bueno así como dice la pati si también va porque si las matan y que las coman esta bien pero si porque mirando abuelo eso decía de que siempre y cuando se mate un animalito para comérselo está bien pero hay quienes que matan los animalitos solo por vacil y ahí les dejan tirar si mala onda pero mirad las liberas es lo que tiene tum tum las libero pero me las harto vaya con esta serie de lo bueno es que enseñarles a la casa si es lo bueno Bolo ahorita vamos para allá ahorita si no si va a haber buen desayuno no nos vamos a echar vaya y con estas historias de las palomas y los animales nosotros regresamos regresamos